¡Gaay! ¡Mate! ¡Otro gol, otro gol, otro gol! ¡Gaay! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡La huachita! ¡Se la lleva a Matthew! ¡Se la lleva a Matthew! ¡Se la lleva a Matthew! ¡Y va a ser un gol! ¡Gol! ¡Gaay! ¡Aquí va a ser, va a estar! ¡Esse! ¡Otro gol, André! ¡Gaay! 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 ¡P gratuelo, medo! Gracias.